¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un NotiAlex Ya saben que en este NotiAlex o estas actualizaciones del canal No importa lo que estén viendo de fondo, un gameplay de art, yo que sé, de Minecraft o de alguna otra cosa Bueno, lo que les vengo a comentar son varios temas, ¿no? Primero que nada, lo del servidor, el servidor de art, después que pasará con el canal y demás cosas Así es que vamos a comenzar primero que nada con el servidor El servidor, amigos, por el momento, por el momento está pausado, no sé por cuánto tiempo No lo voy a cerrar definitivamente aún, bueno, eso espero Lo que pasa es que se cumplió el mes y no pude pagarlo, no pude seguir pagando la otra mensualidad Entonces pues va a estar parado por un mes más o menos Pero espero poderlo abrir para lo que es este, julio, julio o por ahí Ya que sean las ocasiones de verano, bueno, que ya todos salen Porque van a querer jugar, entonces vamos a ver si lo podemos pagar Y para organizar eventos, pues ahora sí, con más tiempo y eso, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a meter algunas nuevas cosas, pero eso, espérame entonces por el momento El servidor, cuando esté enviando este video, pues ya ha dejado de funcionar Y pues es una disculpa por no avisarlos antes, pero no tenía contemplado esto O sea, de repente fue, ya no se pudo pagar y pues nada, ¿no? Entonces lo que más me importaba decirle eso Que no se preocupen, el servidor va a estar, si yo espero, para julio No más tardar, ya que esté abierto otra vez Y cualquier cosa, pues no olviden suscribir el canal o la red no cierres Porque ahí vamos a estar dando, pues, información acerca del servidor, ¿no? Ahora, ¿qué se viene? También la serie de ARK, pues, ahorita se van a posponer un rato Porque no hay servidor, ¿no? A menos que si ustedes quieren, puedo hacer, ya saben que a mí me gusta hacer la serie más de ARK Con amigos, con Forda, con Beto, pero si no hay server, pues no hay ahorita No hemos encontrado un server bueno para hacer la serie Ahora, si quieren que sigan viendo ARK, podríamos hacer una serie como que en local En un servidor local, privado, y, pues, obviamente, pues, hacerlo puro PB, ¿no? O sea, de ir a las cuevas, de matar los bosses, porque quiero meter el genesis y esas cosas Entonces, si quieren, pues, díganme acá abajo, ¿saben que queremos una serie? Esta, obviamente, sería en solitario Y después, con el tiempo, si se abre el server, o, pues, si es que no tarda mucho Pues, ya haríamos la serie multiplayer, ¿no? Así que ustedes, díganme, si quieren las dos o una Eh, en lo personal, pues, si me gustaría hacerla una en local, ¿no? Porque, si varía su tiempo, pero, creo que ustedes también me gustaría verles, ¿no? La otra, sí, segura, que cuando nos vamos en vacaciones, sí vamos a regresar a las series de ARK Pero, bueno, eso ya es otra cosa ¿Qué más en cuanto al canal? Ahorita me he estado un poco inactivo, pero era por el tema del servidor Entonces, espero volver ya a subir un poco de contenido variado Lo que me interesaba más era actualizarles lo del servidor Entonces, ya saben, amigos, va a ser un video cortito, más o menos Porque no quiero, este, terminar Entonces, si viene variedad en el canal Eh, como siempre he dicho Eh, la serie de Minecraft también, por cierto La serie de Minecraft, no sé si quieren seguirla viendo Así que déjenme también en los comentarios Si quieren, para yo reorganizarme Porque, se me fue como que, les digo Se me fue ese plus del Minecraft Entonces, pues, no No, no me daba otra vez la confianza de subir Minecraft, ¿no? Pero, si ustedes quieren Pues, me vuelvo a poner las pilas Y terminar esa serie Entonces, eh, pues, más que nada lo que quería comentar Entonces, ya saben, amigos Si quieren que, eh, regrese el servidor Pues, déjenme un like Y a lo mejor, me, cuanto antes, junto Y, este, y, pues, pagamos el server, ¿no? Pero, si, este, el server sería hasta julio Va a más tardar Entonces, bueno Eso es el server Ahora, si quieren la serie Díganme, ¿sabes que queremos una serie que lo hagas en, en En local? Va a ser una serie totalmente diferente A las que están acostumbradas Pero, sería bueno, ¿no? Eh, entonces, comenta Eh, uno Queremos serie ARK solito Dos, así ponganlo Dos Queremos serie de ARK, eh, multiplayer O sea, con amigos Tres Queremos que vuelva, eh, la serie de Minecraft O cuatro No queremos nada Así que ponganme en el comentario Y bueno, me voy a ver Espero que, este, les haya gustado el video de fondo No sé, a lo mejor estaré poniendo por ahí Una pelea con algún boss O yo qué sé Algo que estuve haciendo ahí En el mundo del local Pero, bueno Eh Así que, bueno Creo que esto sería todo, ¿no? Más que nada Esto es lo que les quería comentar Y si es que, bueno Si te gustó este video Este no te Alex No olvides darle un like Comentar Y, por qué no Compartirlo Con todos tus amigos Y es que, sin más Yo me despido Ya saben que soy Alex Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós